Me dice con el pasacatre La primera entrevista que el amor tiene Buenas noches mi dama, buenas las tiene Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás Da la media vuelta, vamos a bailar Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás Da la media vuelta, vamos a bailar A la segunda noche te dije al oído Buenas noches mi dama, cómo te ha ido A mí me ha ido bien, a Dios doy la gracia Te tengo preparada una calabaza Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás Da la media vuelta, vamos a bailar Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás Da la media vuelta, vamos a bailar Esas calabacitas yo no las quiero Porque dice que tiene amores nuevos Estos amores nuevos, que han dilocado Y han vuelto la cabeza al otro lado Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás Da la media vuelta, dos pasos para atrás Da la media vuelta, vamos a bailar A mí no me la vuelve tan fácilmente Donde la tengo ahora, donde la tengo siempre Cuando vienes a verme, cuando vienes a verme Cuando vienes a verme, vienes tan tarde Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás Y pasan malos ratos, me los perdonan Porque eres de la dueña de tu persona Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás Da la media vuelta, vamos a bailar Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás Da la media vuelta, vamos a bailar Si tú eres la dueña de mi persona, ven acá y dame un beso blanca paloma Esto de darte un beso no me conviene, no me conviene, no me conviene Y aquí me quiero Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lrás, da la media vuelta, vamos a terminar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lrás, da la media vuelta para terminar